La editorial Universidad de Costa Rica le recomienda para esta semana el libro titulado Era de la consolidación del Estado Liberal en Costa Rica, del autor Claudio Antonio Vargas Arias. Los años transcurridos entre 1870 y 1890 son trascendentales para la historia de Costa Rica. Este libro estudia el desarrollo del Estado costarricense y su proceso de consolidación. Analiza la centralización estatal y la influencia del liberalismo en el desarrollo de una visión laica de la sociedad y la limitación de la influencia de la Iglesia Católica. Proceso que busca el fortalecimiento de la nacionalidad costarricense, el crecimiento de instituciones estatales e importantes reformas en diversos ámbitos. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 1.500 colones. Le invitamos a visitar nuestra página en Facebook con el nombre Librería UCR. Le recordamos que si tiene alguna consulta o desea hacer un pedido puede hacerlo al número de teléfono 2511-5858. ¡Gracias! ¡Gracias!